Un libro, desde las resistencias para las resistencias. Luchas por un mundo más justo, donde el buen vivir de toda la humanidad y la solidaridad tienen más valor que el dinero. Los bosques no han respetado, el clima han trastornado, por eso están aquí, con represas y minerías, matando bosques y ríos con tanta porquería. Ahora, a seis meses de concluir nuestro recorrido, estamos recopilando y transcribiendo las voces y la gran diversidad de experiencias y conocimientos de los pueblos en lucha de Mesoamérica, a través de un libro. En agosto del 2016, la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir intercambió experiencias con los compañeros de las fincas Térraba y Changena, de acá en el Cantón de Osa, en Palmar Sur, Costa Rica. Durante su estancia nos compartieron la construcción de un horno envolvente, la realización de preparados naturales para los cultivos de nuestra tierra y la proyección de videos para los muchachos de nuestras fincas. La Caravana realizó estos intercambios desde mayo del 2015 hasta junio del 2016 en otras 17 comunidades de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica para documentar y registrar la defensa de la madre tierra que estamos llevando contra las represas, la minería, los monocultivos y la privatización. Después de la represa viene la privatización del agua. Ahora, si ustedes ven, se privatizan hasta las carreteras, se privatizan los territorios, las playas, las islas. Las compañeras y compañeros compilan en este libro luchas sobre la defensa de los territorios y la cotidianidad de los pueblos en Mesoamérica. Textos, imágenes, gráfica, audios, videos, manuales sobre las tierras, costumbres y cosmovisiones. Hazte estas dos preguntas muy sencillas, pero reflexiónalas. Por ejemplo, ¿qué mundo vas a dejarle a tus hijos? ¿Y qué hijos vas a dejarle a los niños? Ánimo y échale ganas. Un libro que habla sobre las estrategias de las grandes corporaciones para imponer sus intereses, la vitalidad de las comunidades y los intentos por corromperla, las complicidades de policías y militares que se expresan en impunidad, la criminalización y las violaciones de los derechos individuales y colectivos. Pero también nos comparten la visión de una Mesoamérica que resiste a sus formas de organizarse en sus procesos de resistencia, del sentido identitario y de la construcción de mundos vivibles, donde la comunicación popular es un eje fundamental que dinamiza la soberanía alimentaria, fortalece una economía desde la solidaridad y finalmente una formación constante en el respeto y la protección de los bienes comunes y la defensa de los derechos humanos. El libro incluirá manuales que realizamos durante el recorrido por Mesoamérica. Estos buscan facilitar la apropiación de herramientas para la vida diaria, como los abonos orgánicos, plantas medicinales o tecnologías apropiadas, como los baños secos, las piscimáquinas, estufas horaduras, entre otros. Lo recaudado se dirigirá a la publicación del libro, el cual incluye ilustraciones y dos DVDs con las fotos, audios y videos que tomamos durante el recorrido, para que este material pueda ser accesible a personas de todas las edades y niveles de alfabetización. Nuestra intención es circular ampliamente y de forma gratuita este libro entre los pueblos indígenas, comunidades, colectivos y organizaciones sin fines de lucro que participaron en la caravana. Tenemos la fe que como pueblos no debemos de tener fronteras, debemos de compartir, debemos de intercambiar experiencias, porque solo de esta manera podemos mantener la vida, podemos buscar también el buen vivir, que es lo que tanto buscamos como pueblos, como persona humana y como comunidades. Con tu apoyo lograremos terminar el libro en octubre de este año. Gracias. Gracias.